¡Suscríbete! En el anterior servidor estaban maneando a platanitos Por hablar en español por el chat Con lo cual, me cabré con las ministradores Y dejé de grabar en dicho servidor Porque no me parece lógico que encima que grabo Y hay mucha gente jugando, nos lo pasamos todos bien Pues no podemos hablar en nuestro idioma nativo Por así decirlo, así que bueno, nos encontramos aquí En un nuevo servidor, se llama skyblock.live ¿Vale? Esa es la IP Skyblock.live con F, no con V Es 1.8, es premium Y nos encontramos aquí en el spawn de dicho servidor Así que bueno, ahora estaré jugando aquí Prácticamente todos los días, se ve que me encanta jugar a Skyblock Y subiré esta serie todos los martes A partir del día hoy, 1 de diciembre Que por cierto, hoy se ha inaugurado el servidor Con lo cual, prácticamente, no hay muchas personas jugando Con lo cual, esto puede ser un servidor Full, full platanitos, ¿vale? Está limitado a 200 personas por ahora Con lo cual, a ver si podemos petar al servidor de gente Y de potasio, sobre todo Así que bueno, primero, voy a enseñaros el tema del spawn Y ahora os enseño como pillar una isla para empezar Con el Skyblock en este primer episodio de Skyblock Duel ¿Por qué se llama Skyblock Duel? Pues ahora lo explicaré también, ¿vale? Aquí tenemos al primer aldeano, se llama Outions, ¿vale? Que en español sería así como subasta Recordemos que en el anterior servidor de Skyblock Podías subastar tus propias cosas Es decir, consiguiabas una manzana de oro La podías subastar, un spawn o lo que fuera Pues aquí exactamente igual Tenéis un aldeano en el spawn Y también si ponéis barra Auction Pues también tenéis el mismo menú Está bastante, bastante Y veis por aquí Ahí están los ítems que están en venta Hay cero, claro, porque ha empezado el servidor hoy Los que han expirado para las siguientes páginas Cómo vender un ítem Te lo explica por aquí Y qué es esta página Pues un poco de información Luego, tanto a izquierda como a derecha Tenemos la tienda oficial del servidor, ¿vale? Eso sería una especie de mercado entre jugadores Y aquí podemos tanto comprar como vender materiales Por ejemplo, 10 pedernales Nos costaría 5.000 dólares comprar 10 Y luego nosotros podríamos vender 10 pedernales por 1.000 dólares Ahora mismo ya veis que mi balance es de 0 dólares Porque acabo de empezar en el servidor Pero por ejemplo Si vamos recolectando materiales Los vendemos tanto en el mercado de jugadores Como en la tienda oficial Iremos consiguiendo dinero Y podremos comprar cositas suculentas También Otra forma de conseguir materiales Es votando Por si ya sabéis que tenéis Barra bote Y tenéis 3 enlaces, ¿vale? Skyblock Bote 1 Bote 2 Y bote 3 Podéis votar una vez al día en cada enlace Y por cada vez que vote Te darán una llave, ¿vale? Y si hacéis clic derecho con la llave Os darán una recompensa De estas que están aquí ¿Veis? Que por ejemplo Podéis conseguir Dizelingotes de iron De oro Diamantes Esmeraldas Huevos para spawnear Cerdos Vacas Ovejas Spawner Un montón de cosas Suculentas Simplemente votando por el servidor En esto, ¿vale? En el voting cry Luego aquí a la derecha Tendríamos el drop party Carey ¿Vale? Que esto Es una cosa rara, ¿vale? Si todos los días Votan 75 personas Diferentes Al servidor Pues Cuando llega a 75 El contador Por así decirlo Le da una llave De esto De drop party A todo el mundo Que esté online En el servidor En ese mismo instante Por ejemplo Llega a 75 A las 3 de la mañana Pues el que esté conectado A las 3 de la mañana Dentro del servidor Recibirá esta key Para abrir esto Que veis que por ejemplo Consigues bloques de oro Bloques de iron 32 diamantes O sea, es una auténtica chetada Y por último Tendremos aquí El skyblock crate Que es pues Por así decirlo El de pago El que se compra En la tienda oficial Del servidor Que veis que ya Aquí ya Es una salvajada O sea 48 bloques de diamante De oro De hierro Spawner de De wolf De spider O sea, de un montón de cosas suculentas Pero además Si nos ha explicado Todo el tema De las tiendas Del spawn y todo Pero ¿Cómo vamos a nuestra isla? Pues muy fácil Hacemos aquí El clic derecho A nuestro skyblock manager A nuestro administrador de skyblock Y aquí tenemos tres tipos diferentes De isla Vale, ahora les voy a explicar Por qué esto se llama Skyblock dual ¿Vale? Porque hay un tipo de isla ¿Vale? Que es esta del island duo En el cual pues Tu isla por así decirlo Está dividida en dos partes Lo he probado antes Y me ha gustado muchísimo Con lo cual Vamos a jugar en esta ¿Vale? Pero está Por así decirlo Diferenciado Tiene una dificultad diferente Este es el original Es el más fácil Por así decirlo Es que pone Que es algo para inicializar El proceso de skyblock Para los novatos Por así decirlo Está este el original Luego el intermediario sería El que tiene dos islas Y luego este es el chungo ¿Vale? Solo para expertos El Black Diamond Yo he probado los tres Y yo creo que para mí El mejor que puedo elegir Es este El island duo Con lo cual Elijo este Y hemos aparecido En nuestra super isla Cha 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 chan Cha 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 chan Cha chan Espera Te voy a sacar una foto aquí Que esto puede ser muy épico Con un cubo de lava Vale Esta va a ser la miniatura del vídeo Pues esta sería Mi isla de skyblock Aquí tenemos un cofre Donde tenemos armadura de cuero Tenemos un montón de hielo Un montón de semillas Y demás Y estoy escuchando un pollo ¿Pollo? ¿Dónde está el pollo? Mira está aquí Poyete es mi amigo Es mi amigo Rodolfo Rodolfo el pollo Hola amigo Vale A ver si pillo unas semillas Le puedo traer para acá No tengo semillas por aquí normales Semillas Vale no tengo Pero ah Mira aquí si tengo Vale vale Poyete sígueme Poyete mira mira Ahí viene Hola Se llama Fluffy Vale es Fluffy el pollo Vale pues No quiero matar a Fluffy Y yo creo que Fluffy Este vivo para siempre Así que bueno Ya veis que el seguidor Está prácticamente intacto Vale está Ansel y Mise Que son dos colegas Un saludo a los dos Daisy es administradora Luego hay otro señor también Que es administrador Que no me acuerdo su nombre Pero son muy majos ellos Así que venga vamos a comenzar ya Con este super Skyblock Un nuevo reto para Masi Y bueno eso Skyblock dual Porque son dos islas Esta es la isla principal Y esa es la isla secundaria Que es una especie de oasis Con una palmera ahí Todo suculenta Cañas de azúcar Un horno que no sé que pinta A lo mejor tiene algo El horno dentro Bueno ya lo expresionaremos En próximos episodios Como no primero Vamos a estar aquí Pues talando nuestro primer árbol Limpiando un poquito Lo que sería la isla También puede ser ya Un generador de cobblestone Pero es que Tengo tantas cosas en mi isla Que es que me gusta Me gusta muchísimo O sea La verdad que está bastante bien decorada No es una isla siempre ansiplona Como siempre Y yo creo que por eso también He elegido este modelo de isla Porque ya ves que tiene Una decoración plan diferente Tiene las vallas Fluffy Fluffy No no es que De hecho voy a ponerme Las semillas estas Para que Fluffy no se vaya nunca Fluffy vente para aquí Debería de pillar las vallas estas Y encerrar a Fluffy Porque es que No me fío O sea lo digo totalmente en serio Que capaz que se cae el pollo o algo Y ya se muere Fluffy para siempre Tío no Fluffy Fluffy no te mueras Vale tranquilo Que yo te voy a cubrir Bueno no se si Fluffy es chico o chica Decilo en los comentarios Que debería ser Fluffy chico o Fluffy chica Tiene nombre de chica Más que de chico Pero bueno da igual A ver Fluffy Con cuidado No 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 Fluffy 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 viene aquí Fluffy No 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 Ven aquí Ven aquí Que mono o que mona No se No se si es chico o chica A ver Vale ya esto va a empezar a caer Con lo cual tengo aquí Madera Vale vamos a hacer todo esto por aquí Confío en que me crezca más Con lo cual ahora mismo No voy a crear carbón ni nada Porque no me hacen falta torcha Ya que el vídeo se va a iluminar bastante bien Pero lo que si voy a hacerme es En serio Me he intentado hacer un pico así El retraso Demasi Vale me voy a hacer un pico de madera Lo primero Y a ver si cae algún sapling Por favor Que me caiga No voy a hacer que me pase Como en el anterior vídeo De Skylon Bueno en el anterior comienzo de la serie ¿Dónde está Fluffy? Pero Fluffy Que no te suicides Madre mía Está todo loco Fluffy Mira 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 como viene Mira no le gustan a ver las semillas ni nada Venga vente para aquí Vente para aquí Fluffy no te me suicides Vale a ver Voy a intentar hacer más vallas Porque quiero encerrar al pollo No voy a hacer que se caiga A ver esto por aquí Es así ¿Eran las vallas? Sí perfecto Vale ahora son tres A lo mejor con tres ya me da A ver Fluffy Vente para aquí Fluffy Fluffy No te gusta ya Ya no tienes hambre Vente para aquí Vente para adentro Fluffy Vale ahí está perfecto Ahora hago esto Y esto vale ya está Por fin Ya está nuestro Fluffy ahí Atrapado Nuestra Fluffy No sé No sé si es chico o chica todavía Vale vamos a quitar esta semilla Y lo bueno es que como tengo Un montón de hielo Pues puedo hacer Uy casi pierdo esa semilla Puedo hacer agua infinita Creo perfectamente No a ver Sí mira tengo cuatro hielos De hecho voy a hacer agua infinita Exactamente aquí En este punto También vamos a intentar No desgastar lo que sería Todo el tema De el prado Por así decirlo Todo el césped Porque luego Hay que por así decirlo Mudarlo de un sitio a otro Mira hago esto Y hago esto Y tatachán Agua infinita Vale perfecto Tengo dos cubos de lava también Para hacer un generador de cobblestone En esa isla tío Es que hay un horno Luego hay como una cascada Ahí abajo Es carbón eso que hay abajo De la araña Está bastante guay Bueno Fluffy ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Mira aquí está Vale ya tengo dos aplines Perfecto Perfecto Vale vamos a intentar Quitar esto Hombre si cae una manzana Pues mejor que mejor LOL Pero mira Ya si cae otra No Ya no Ya no Vale a ver Vamos a ir quitando esto Mira tengo flores y todo Para decorar mi isla Esto llega muy abajo A ver LOL pues No no Fuera broma Es que hay una mina aquí debajo LOL Mira hay una mina aquí Hay vallas Hay unas vines Vale espérate Espérate Vamos a limpiar esto primero Y ahora me meto dentro de la isla Esto es como la isla de la sorpresa O sea nunca sabes que te puedes encontrar De hecho voy a plantar el árbol Creo que aquí Vale Para que vaya creciendo Aunque ahora mismo es de noche Tengo ya la suerte De que cuando empiece a grabar En el servidor Es de noche ¿Sabes? Si esa es la suerte de más Si pero bueno No pasa nada A ver voy a guardar esto Vale voy a guardar las cosas En la mesa de crafteo Como estoy hoy Con los crafteos Y con las cosas Madre mía Bueno Fluffy A ver no me eches de menos Vale Voy a intentar bajar por aquí A ver venga Cha 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 chan Cha 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 chan Vale Ueh Que hay aquí Vale tenemos aquí champiñones Tenemos setas En las vines estas Es que estaría guay pillarlas Con un poco de hierro Tío Porque no quiero perderlas Cosa con unas y sabias Vale Es lo que quiero decir Con lo cual Os subo Quitando esta piedra Si Creo que va a ser mejor Vale voy a hacer una cosa Voy a bajar esto por aquí Y esto por aquí Vale Para hacer ya el mínimo de la isla Que es ese bloque Que hay exactamente ahí Con lo cual Vamos a picar aquí un poquito Y voy a empezar a hacer La capa ya más baja Que puedo construir de la isla Porque a mi ya sabes Que me interesa hacerlo Lo más bajo posible Para luego poder construir De arriba para arriba O sea Por así decirlo De arriba para arriba Si De arriba para arriba Es que Que expresión más Que poder labial Que tengo De las gramáticas Uff Ambilia Vale Subimos por aquí Hombre Si me hago una asada Puedo ir plantando ya las semillas La cosa es que yo Para comer ahora mismo Tengo uno de trigo Tengo un pan hecho Tengo la manzana Que me tropeó antes Tengo también semillas Para plantar De calabaza Y de sandía Tengo una Tengo sandías también Lo único que me falta ya Por así decirlo Sería el tema De papas Y de zanahorias Pero a lo mejor Eso se puede comprar En la tienda O por ejemplo Con las granjas De zombies Ya sabes que hay Una probabilidad De que te dropeen Papas o zanahorias Yo creo que eso Puede estar bastante guay Bueno a ver Agua infinita Es que dejarlo aquí Ahora mismo No sé si me conviene Porque me va a molestar Bastante Y yo quiero empezar ya A limpiar lo que sería Toda la isla Pero bueno Vamos a empezar Por esta parte aquí Por esta mini montañita Por esta elevación Del terreno Un poco extraña Así que por favor Que no Que no se caigan Ningún bloque de estos Al infinito Y más allá Yo voy a estar Muy atento Vale perfecto Mira este bloque Si que está chungo A ver Espérate Este tiene otro debajo O no tiene otro debajo No me la quiero jugar No me la quiero jugar demasiado Voy a ir poco a poco A ver Este bloque Si que no lo pierdo Venga Ahí está perfecto Buf Ese de ahí va a estar chungo Vale Si pierdo que sea uno De cobblestone Vale Ahora quito esto por aquí Cuidado no quiero perderlo verde No Uf Casi lo pierdo Vale muy bien por aquí Perfecto perfecto Y quizás Para el siguiente episodio Estaría guay Ir a investigar En la otra isla A ver que hay Bueno también Si vosotros jugáis En el servidor Podéis decir Más que en esa isla Ahí no se que No se que No se cuanto Pero oye Quiero ir a investigarlo Por mí mismo A ver que hay O sea A ver que pasa A lo mejor hay un spawner De algo Y hay bichos O no lo sé Por ahora Lo bueno Ha salido un huevo Fluffy Un huevete Espérate Puede salir Fluffy hijo Uf ¿Qué ha pasado? ¿Hola? Y el huevo No ha hecho nada No ha hecho ni la animación De salir nada No directamente No ha salido nada Ha sido el huevo Yo creo que Fluffy No estás hecho Para que puedas reproducir Creo que eres estéril Lo siento Fluffy Lo siento Porque esto está aquí Bueno Esto lo puedo romper A ver Venga desmóntate Tierra No te quiero Yo ya lo voy a plantear En otro lado Oye Mira mira Que estoy saltando encima Esto se debería romper ¿No? Supuestamente No lo sé Bueno ¿Qué cosa más rara? Da igual Lo rompo con la mano Vale Aquí debajo hay más cosas Entonces vale Tendréis un episodio De esta serie de Skyblock Una vez a la semana Será todos los martes Y no os preocupéis Porque estaré jugando Casi siempre O sea a mí El Skyblock me encanta Vale Solo subiré un vídeo Pero estaré trabajando Fuera de cámaras Prácticamente todos los días Para ir mejorando Ir haciendo cositas suculentas Y sorprenderos Todas las semanas Con nuevas cosas En el Skyblock Mira Este bloque Incluso es más bajo Que el de antes O sea O sea yo pensando Ya que había llegado al tope Y no no Hay más abajo todavía Mira Hay ya gente entrando Porque claro La mayoría son gris todos Mira Oh es un pollete Mira es amigo de Fluffy Se llama Fechín Vamos a ver Esto por aquí Pues con lo cual Debería hacerme aquí abajo Ya el tema El tema de la granja esta De cobblestone De piedra Así que mira Lo voy a hacer ahora mismo en directo Necesitamos Un cubo de lava Y luego lo que sería Por ejemplo O una corriente de esas de hielo O quizás Pasear el otro cubo de lava Y luego pues Volver a pillarlo Pero es que no No me fío O sea Quiero pillar el cubo este Pero no quiero perder la lava Con lo cual Creo que voy a hacer esto por aquí Que no molesta a nadie Y ahora cojo un cubo de agua Y ahora A ver Muy importante Vamos a pillar uno de cobblestone Para hacer aquí Lo que sería En la granja esta de cobel Vale Esto por aquí Perfecto Y a ver Exactamente Masi ¿Qué tienes que hacer? Pues tengo que hacer aquí La corriente de agua Vamos a ver Algo así Vale A ver si no pierdo este bloque de piedra Vale Cuidado 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 Que aquí lo puedo liar Vale Así perfecto A ver con cuidado Sería esto aquí Y esto así Yo creo que con esto ya funciona Vamos a ver Quito esta piedra Y Tatatachan Ahí está Ya funciona mi generador de cobblestone Para ir ampliando La isla poco a poco Habéis visto eh Habéis visto masi sabe y todo Madre mía A veces parece que soy pro Parece Ahí está la lava cayendo Con lo cual Pues simplemente ahora mismo Lo único que tengo que hacer Es ir trabajando En este generador Ir consiguiendo cobblestone Que por ejemplo Ya me puedo mejorar el pico Creo que lo voy a hacer ahora mismo Para ir picando Más rápido Consiguiendo más bloques Y ampliar la isla Por la parte de abajo También Muchísimo cuidado Con el tema de la tierra Vale Que no la podéis recuperar Eh espérate No tengo más madera Ah si si Aquí si hay Vale Dos palitroques Vale tiro el pico este A la caca No quiero el pico de madera Venga que me sale la lava Eh Recordad que es muy importante El tema de perder Los menos bloques de tierra Posibles Ya jugáis O sea ya sea jugando En este mapa dual Ya sea jugando en el mapa De noobs Por así decirlo O jugando en el mapa más chungo Sobre todo En el chungo Que hay muchísimos Muchísimos problemas Para ampliar la isla Porque ya os digo Es súper pequeña Hay una vaca ahí Que te apretuja todo Un árbol ahí No sé Será de 5 por 5 La isla O sea es increíble O sea Si sois unos pros Del skyblock Os recomiendo esa isla Lo que pasa es que yo quiero Hacerlo entretenido Y esta isla Como es por dos Por decirlo Es una isla que Tiene dos partes Pues mola muchísimo más Así que venga Por cierto tengo El rango VIP Para que no sepa Tengo el rango VIP Lo tenéis en la tienda Si queréis comprarlo Lo que pasa es que como No había rango youtuber Pues me dieron el rango VIP XD Vale a ver Con esto ya tengo suficiente Creo que sí Y sinceramente Espero que os guste Un montón este servidor No solo la serie Que sé que os va a molar Sino también el servidor Que los administradores Sean bastante majos Yo por ahora Pues he hablado con un administrador Que se llama Ah yo me acuerdo Cuál es su nombre El administrador global Se llama Yoloxpanda Y la otra administradora Es Daisy Que tiene por cierto La skin de Daisy Esta de jugar a Mario Kart Esta de Nintendo Tiene la misma skin Y son bastante majos Así que yo creo Estoy totalmente seguro De que no habrá Ningún tipo de problema De que los platonitos Pues abren en español Por el chat Porque de hecho Pues ellos han hablado conmigo Para que yo grabe en el servidor Y el servidor acaba de empezar Con lo cual Ellos quieren que la gente juegue Y es por eso que Os lo vais a pasar muy bien Eso Vamos Estoy 100% seguro Así que venga Vamos a ir ampliando esto por aquí Cuidado Yo es que ya no me fío Al poner bloques aquí Porque pienso que me voy a caer O sea Tengo un montón de miedo En verdad tío A ver con cuidado Ahora mismo Me siento súper seguro Porque Con todos los bloques Que he ido poniendo Y todo No he perdido ninguno Todavía O sea Es más si el safe El secure ¿Sabes? Vale voy a quitar este bloque De aquí Vale no lo he perdido Ole Es que soy Es que soy El crash del escape Oye mira Aquí hay telarañas Mira para hacerme arcos Ahí también hay más Oye pues puede estar bastante bien El tema este La cosa es que a lo mejor Me conviene suicidarme De vez en cuando Porque al no tener experiencia Y no tener nada Para comer Pues No sé si me conviene Comer y gastarme El pan que tengo O Las semillas O sea Quizás debería de esperar A recoger un poquito más de comida O de comprarla en la tienda O lo que sea Para No sé Tener más cositas Y poder comer ya De una vez por todas Si me tengo ahí La armadura de cuero Que creo que tiene en todas las islas Y Me mola Me mola muchísimo este skyblo Así que bueno Yo creo que vamos dejando el episodio ya por aquí Voy a estar trabajando como siempre Fuera de cámara Si entras el servidor seguramente Esté conectado haciendo mis cosillas Así que bueno Me había olvidado una cosa Muy importante Antes de despedir el vídeo Una cosa muy importante Tío Si ponéis barra island ¿Vale? O barra IS Que también funciona Tenéis como el panel de administración De vuestra isla También lo tenéis En el administrador SKI El aldeano Que hay en el spawn Pero lo tenéis aquí A mano por así decirlo ¿Vale? Aquí tenéis El teleport a tu isla Tenéis para añadir gente a tu isla Y que pueda entrar Luego aquí Para cambiar el barra home Si el barra home A lo mejor es aquí Y tú lo quieres poner aquí Pues te pones aquí Y le das a la cama Y se te cambia el barra home Ahí El nivel de la isla Los warps que tienes Luego aquí tienes Lo que sería el bioma Que cuesta dinero Por cierto Creo que cuesta 100 o 1000 No lo sé Para cambiar el bioma de tu isla Luego aquí tenéis Como los retos ¿Vale? Que pues a lo mejor Consigue un stack de cobblestone Aquí lo tenéis Es totalmente personalizado Y aquí tenéis la tienda De el servidor Así que bueno platinitos ¿Verdad? Espero que te haya gustado muchísimo Este primer episodio de Skyblock 2 Igual nos vemos dentro de los subidores Sabéis que la IP Es skyblock.lice La tenéis abajo en la descripción Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta otra patinitos Adiós Por cierto Dime en los comentarios Si Fluffy es chico o chica Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!